de esta denuncia y estamos hablando de nuestro compañero José Miguel Hidalgo. Obtén tu préstamo en BBVA.P en dos minutos, sin ser cliente del banco. Tiene que ver con lo que hemos denominado nosotros la granja de los científicos falsos. Ustedes van a ver paso a paso cómo se realizó desde el primer momento esta investigación que termina efectivamente en la publicación de un documento científico que no podría haber hecho un ciudadano común y corriente y que finalmente aparece incluso en revistas internacionales. ¿De qué manera afecta esto a nuestra educación superior y a determinadas universidades y docentes? Vamos a verlo en este siguiente reportaje exclusivo. Este es la deshonra más grande que puede tener un académico. Nadie había hablado públicamente sobre esto. ¿Pero usted sabe de medicina? Lo básico. ¿Conoce a los docentes de Nepal? ¿Me podría decir al menos un nombre de esos docentes con los que tienen coautoría? No lo sabe, ¿verdad? Sí. Esa persona no puede publicar tantos artículos en un año. Eso es sospechoso. Hay que decir las cosas como son, que están robando al Estado. En julio de este año, algo me llamó la atención. De un año para otro, el Perú se convirtió en un país con numerosos científicos. Centenares de investigadores que, a diferencia de otros en el mundo, eran capaces de producir hasta 50 investigaciones científicas en un solo año. Genios de la indagación académica que publicaban trabajos, como por ejemplo, el papel del MIRNA 128 en el desarrollo y progresión del cáncer gastrointestinal y urogenital. Sinceramente, no tengo idea de lo que trata esta investigación médica. Esto no tendría nada de malo. Sin embargo, me di cuenta que la coautora es una docente especializada en temas de educación. Y curiosamente, todos sus coautores son de países del Medio Oriente, como Irak, Irán, Arabia Saudita y también de Asia Central, como Uzbekistán. La misma pregunta que se acaba de hacer, me la formulé hace unos días. ¿Eso es posible? Busqué a dos científicos peruanos para confirmar mis sospechas. Percy Maita Tristán, quien es uno de los investigadores más citados del país. Y Nahuel Monteblanco, quien es ingeniero peruano que investiga en Europa. La pregunta cae por su peso. ¿Es humanamente posible producir tantas investigaciones científicas? Y tenía justamente esta particularidad de colaborar, siendo a veces la única o dos o tres peruanos, pero con personas de Nepal, de Pakistán y de Irán. ¿De Nepal? Sí. Hay una persona que publicó más de 50 artículos en dos años, cosa que es impresionante. ¿Cuántos? Más de 50 artículos en dos años. ¿50? Sí, en particular hemos encontrado instituciones de investigación en el Perú que tienen publicaciones con el mismo autor en diferentes temas. Las universidades privadas otorgan bonos a los profesores docentes que publiquen investigaciones en revistas científicas internacionales. Ese monto puede ser entre 5 mil a 9 mil soles mensuales, además del sueldo. Mientras que en las universidades nacionales es de medio sueldo extra. Ojo, en las universidades nacionales es dinero público, de todos. Porque como estamos hablando en este momento de bonos que son realmente del Estado peruano, son pagados por los impuestos de todos nosotros, entonces estaríamos pagándole a alguien que está, por ejemplo, pagando 500 dólares para una coautoría y cobrando 10 mil soles por el paper del cual no es coautor. Entonces es un muy buen negocio. Suelen existir estos bonos por el artículo publicado, es decir, está vinculado a un artículo, una posibilidad de bonificación. En la universidad pública es a llegar a una categoría de investigador. La ecuación perfecta para motivar a los catedráticos de universidades peruanas a aparecer como coautores de obras científicas del Medio Oriente desde este año. Por otro lado hay estas personas que están jugando mal y que hay que denunciar. Y yo estoy seguro, y si me escuchan mis colegas alrededor del mundo, ustedes saben quiénes son, ustedes saben, los han identificado. No hay que callarnos y hay que decir las cosas como son, que están robando al Estado. Por redes sociales empezaron a aparecer denuncias de compra de artículos científicos y venta de coautorías. Algunos dicen granjas, otros dicen fábricas, fábricas de manuscritos, paper mills. ¿Les ha llegado a sus oídos esto de las granjas? Sí, por supuesto que sí, nosotros tenemos información de la que buscan nuestros propios personal aquí en el Concitec y hacia afuera. Como te digo, todavía no tenemos la capacidad sancionada operativizada, pero esperamos que con esta tríada de documentos que te menciono podamos hacer algo más. Necesitábamos más pruebas. Buscamos a los vicerrectores de investigación de las universidades privadas, San Ignacio de Loyola, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Cayetano Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Sí, sí. Gracias. Antes de empezar la entrevista, el vicerrector Carlos Cáceres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ya nos muestra pruebas del ofrecimiento de artículos científicos. Mira esto, por ejemplo. Mira esto que recibimos acá. La saludamos para comunicarle que la universidad no otorga bonos ni incentivos por señalar la filiación institucional en un artículo que no ha sido realizado en el ámbito de nuestra institución. ¿Ustedes han recibido esa propuesta? Hemos llegado a tal punto que tiene que detenerse esto, pero sí terminan comprando varias de esas autorías porque mejora su currículum. Ya tener 53 publicaciones ya nos muestra que hay una incoherencia y que realmente es un motivo de sospecha. ¿Qué sospecha? Es una... prácticamente es una demostración de que esa persona no puede publicar tantos artículos en un año. Hay un suicidio académico. No debería dictar en ninguna universidad del mundo un profesor que ha comprado un artículo científico. Es la deshonra más grande que puede tener un académico. Las granjas podrían existir. Solo había una forma de confirmarlo. En julio de este año logré infiltrarme en un chat donde ingresan docentes universitarios interesados en comprar coautorías. Este chat se llama Publi Scopus. A diario ofrecían artículos con el título de convocatoria de coautores en nivel Q2 y hasta Q1. Esos son los máximos niveles de investigación científica. Miren lo que detallan. Autor principal, reservado. Y luego colocan las posiciones que aún están libres. Esas posiciones son aquellas que un catedrático puede comprar. Para recopilar más pruebas, esperé unos días. Buscaba una investigación que al menos tenga relación con mi carrera. En quincena de julio llegó el momento. Era una convocatoria nivel Q1 y el tema era sobre un análisis de electoría en estudiantes. Quedaban pocos espacios, así que opté por elegir la posición 7. El administrador me indicó que esa posición costaba 550 dólares y hasta me señaló en qué revista científica sería publicada. Para darme confianza, me informó que el pago lo haría cuando la revista envíe la carta de aceptación previo contrato. Acabamos de hacer el depósito. 550 dólares. ¿A la cuenta de quién? Según este voucher, es Domingo Carrera Segarra, la persona que recibe el dinero. Y que a cambio debería darnos una investigación científica. ¿Eso ocurrirá? Vamos a ver. Pensé que sería más complicado. Pero esta persona hasta me ayudó a crearme el código ORSID. Es un código internacional que todo investigador debe tener. Algo así como el DNI de los científicos. Después de eso, solo quedó esperar. Mientras tanto, empecé a averiguar más sobre la docente que publica temas médicos siendo una profesional en educación. Analicemos a la profesora. La docente Rosario Mireya Romero Parra tiene una licenciatura en educación. También tiene una maestría en educación superior. Y además tiene un doctorado en educación. Sin embargo, presenta decenas. Decenas de investigaciones científicas en temas principalmente de medicina. Estas están indexadas a diferentes revistas. Y todas ellas la firma con el sello de la Universidad Continental. Es una prueba que es fácil y cualquier persona puede, con medianamente, teniendo un sistema de una dirección de ORSID, poder ser parte de un paper pagando 500 dólares. Y después podrías ver si encajas en Renacid para poder tener un bono. O podrías ir a una universidad privada a pedir tu bono por publicar. Y recuperarías tus 500 dólares. Estoy completamente seguro. Mientras más leía sobre sus estudios, más dudas descubría. Tenía artículos científicos de alta especialización como síntesis de recubrimientos compuestos de TiO2-RGO sobre alineaciones de titanio. Otra vez ella figuraba como la única investigadora peruana representante de la Universidad Continental. Los demás coautores eran de otras nacionalidades. Y así varios textos académicos. Con todas las pruebas obtenidas, solo me quedaba preguntarle, ¿cómo lo hizo? Ubicamos a la profesora por teléfono. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con la docente Rosario Romero Parra? De parte. ¿Y me puede contar qué significa el MSC, por ejemplo, de alineación de átomos, que es uno de sus investigaciones, por ejemplo? Ya, como le indiqué, yo armo la metodología en esos artículos de medicina. Ya, pero usted sabe de medicina. Lo básico. Lo básico, porque son estudios de arte muy, muy difíciles, en realidad. Es decir, ¿conoce, por ejemplo, a las personas de iraní y de Nepal? ¿Cómo? ¿Conoce a los docentes de Nepal? Algunos. ¿Se sabe algún nombre? Patra es otro. No lo sabe, ¿verdad? Patra, Patra es otro. Claro. ¿Y por qué, entonces, tiene tantas investigaciones de un tema que dice que usted no ha estudiado medicina? ¿Es coherente eso? Claro, como le digo, yo soy investigadora multidisciplinaria y mi fuerte es la metodología. ¿De qué países, por ejemplo, con qué países usted coordina? Mira, mira. ¿Algún otro? ¿Le comento esto? Pero lo tengo que dejar porque tengo que entrar a una asesoría, ¿ya? Ok, está enseñando actualmente la universidad. Sí. ¿En la continental? Correcto. Nos acaba de mentir. La investigadora Rosario Romero nos cortó la llamada porque dijo que debía volver a un trabajo en la Universidad Continental. Sin embargo, recibimos este comunicado de la Casa de Estudios, donde indican claramente que en junio de este año tuvimos conocimiento de la supuesta compra de autorías de algunos artículos científicos por parte de una docente de nuestra institución. Luego agregan, la docente Rosario Mireya Romero Parra fue separada de la Universidad Continental en agosto por este motivo, por lo que actualmente ella no tiene ninguna relación con la universidad. Es un hecho. La granja existe. Después de unas semanas, el mensaje que esperábamos llegó. Felicitaciones. Eso nos escribían en la carta. Fuimos aceptados para publicar la investigación en esta revista científica. Recién ahí me di cuenta que a mi lado figuraba el nombre del autor de la investigación. Se trataba de un docente griego. Se llama Giorgios Mouksinas, supuestamente director de educación primaria de Magnesia. Pero me di con la sorpresa que mis otros coautores eran todos, absolutamente todos, peruanos. Aunque eso no fue lo más sorprendente, recién pude leer una parte de la investigación. Y el proyecto es un análisis de lectoría a niños de Grecia, un país a miles de kilómetros de Perú, donde estoy. ¿Cómo era posible que docentes de universidades peruanas investiguen la lectoría de niños en Grecia? Acá hay algo extraño en este estudio de investigación. Supuestamente el autor y mis coautores hemos hecho una encuesta a 320 niños griegos del cuarto grado. ¿Cuál es el detalle? Que yo no hablo griego. ¿Cómo podrían hacer mis coautores y yo eso si nunca hemos estado en Grecia? Los autores de este artículo han introducido a alguien que no participó. Pero todos los autores, dorititos, son responsables de esa adición. Entonces, nadie va a declarar que el señor tal no es autor porque la responsabilidad es compartida. O sea, no hay forma que declare. Mis coautores son de la Universidad Privada del Norte y todos los demás de universidades nacionales, como la de Moquegua, Amazónica de Madre de Dios y Nacional de Tumbes. Sigo sin entender qué podría aportar como coautor un docente de Madre de Dios o de Tumbes en la lectoría de niños en Grecia. Según este comunicado de la Universidad Privada del Norte, ellos rechazan cualquier práctica que vaya en contra de sus principios. O sea, en estos momentos, como no hay sanción, o sea, yo pienso que quizá cuando haya sanciones a las universidades que han permitido este tipo de cosas, podría cambiar. Parece que Consictec aún no ve la real dimensión de este problema. Según el último cuadro que acaba de publicar, califica a los autores y coautores Bamba con una sanción leve, increíble. No hay forma de negar lo evidente. Con la investigación en mano y todas estas pruebas, llamamos a quien funge de administrador en el grupo de venta de coautorías. El número figura a nombre de Violeta Orozco Gavilán. Solo lo ubicamos por teléfono. Escuche sus descargos. Figura este número en el cual en un grupo de WhatsApp está haciendo las coordinaciones para vender los estudios científicos. Ajá. Y eso es lo que queríamos preguntarle. ¿Usted está vendiendo esos estudios científicos? O sea, no, no es que se está vendiendo, sino ahorita está en un proceso de aprobación. Y ya se ha hablado con algunos de los participantes y no hay ningún tipo de estafa, nada. Algunos profesores han entendido que los artículos en Q1 demoran más tiempo. ¿Basta dar el dinero para figurar como coautor? Financiando, claro. Ya, pero ¿y los textos, los papers que se entregan, donde figuran ellos, figuran ahí solamente como haber entregado dinero? No, no, no. Ahí salen como coautores en la lista. Ah, entonces ellos han participado en la investigación. Sí, incluso tenemos artículos publicados. Por fin, lo hemos puesto al descubierto. Las universidades lo saben, pero poco o nada han hecho para parar este negocio. Pues de alguna manera, todos ganan. Los docentes obtienen bonos y las universidades mantienen sus acreditaciones ante su NEDU. Después de publicar este reportaje, esperamos que la granja ya no produzca más científicos falsos, ni los docentes se sientan orgullosos de coautorías apócrifas.